Un saludo para toda la gente de Ondigas, de parte de Vaquero Rey Sabanero, mi compadre Miki Colombia. Saludos y síganos en este canal. Saludos, wepaje. Por un 956, a la barbecu. Y en esta noche de sierra, la cumbia de las zorras. Un saludo para la cumbia de 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 la cumbia. Y estamos en el canal de la cumbia de la cumbia de la cumbia de la cumbia de la cumbia. Muy rápido, si estás tratando de preparar para ese canal, de forma la cumbia de la cumbia. ¿Termichamos la cumbia de la cumbia de la cumbia? ¿Tienes que esta? ¿Alas de la cumbia de la cumbia de la cumbia de? I am going to put 22s on the truck with 33s, so it's going to look something similar to this, just a different wheel. We got the wheels right here, we'll open the ones, we'll talk to Pirin. Oh, we're barely turned on. So we're also putting an adapter, these wheels originally 5 lug Chevy, Chevy 5 lug, we didn't want to get them 4 lug. We got the adapter right there, my boy Frank will look this up. Here we go. What's up? How do we go? We move on, what are we? We move on, I'm just going to go again, we're just getting there. We're going to go a little bit more. We're going to get down here in front of us. We have 4 boxes on the truck. Yes, the truck. y traemos adaptadores también porque los ordené, 5-lug, trae el adaptor para hacer, si, 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 por si acaso se los quitamos, jalan, ¿me entiendes? So my boy Pirria here, he does all kinds of shit, he's a real pro at making these trucks real real static low, he's the one that actually dropped the red OBS step side that we got and I'm sure we got a similar job to this coal lower with like with three link bar, it's a pretty nice wheel too, what is it? It's a pretty specialty, there we go, I think this is the tire that we're using which is 355, 25, 24, so this is the actual tire that we're using for the 24 inch wheels that we got, pretty much this is the wheel spec, 24 by 12, 4 inch backspace, not reverse or anything like that and this is the tire that we're using, just imagine the Canon with these wheels all the way around with the slip all the way around, it's gonna be sick. As for the most part, please jump in the trailer, come to see how they call it, but we're here and I was watching it I just saw it and I was like it, and I was telling them the camera here, that is the car that we're using, the 355, so this is a beautiful car, and I was looking at it, I was looking at it, so this is the car that we're using it, it's the 355 wheel, so this is kind of a where you want to look at it, que le vamos a hacer acá al carro? si nos puedes explicar que es lo que es para empezar pues hay que montar realmente los orígenes de llantos y vamos a poner los spacers y luego hay que modificar en lo que es el call over, va a haber que modificarlo para hacerle un drop vamos a ajustar la suspensión? la suspensión esta misma la vamos a ajustar para hacerle su drop va a tener todavía amartigüe? si, el ride va a ser el mismo va a ser el mismo, nada mas que va a estar tumbado ¿cuanto crees que se puede bajar? van a ser como si unos 4 pulgadas 5 pulgadas y enfrente igual mismo? si, si va a quedar parejo eso que esta tumbado se mira como a escuadre porque esta el chingo de peso si, todo esto va a bajar y esto como que no se puede sentir muy bien vamos a bajar 4 o 5 inches, una vez que tengamos todo hecho va a ajustar la suspensión, no estamos cortando nada, no estamos haciendo nada de locura siempre podemos regresar para la suspensión original siempre podemos regresar para la suspensión original si, al momento que se guste, se le pone para atrás original si, siempre podemos regresar para la suspensión no es realmente lo que pasa no es que no lo que pasa no es que no se puede hacer nada no es que no lo que pasa no es ajustar la suspensión como dije, tenemos adaptor de 4 o 5 que están en aquí y luego de repente tenemos la batalla de los wheels y luego de repente y luego de repente el carro que vamos a ver es que es muy muy fácil de 24 x 12 con 355, 25, 24 todo el rato i can't wait to see this car done my boy is going to take a couple of days so if you do want to see this car make sure to go to HPT Shootout April 2nd you do not want to miss out on that event it's going to be a badass show it's coming up in 3 weeks and also try to get ready stumbling down Fulton street not the one in Manhattan if you know my man's habits you would know we back at it hit my ball ash in the water call it Ben Lattin got some new hollow tips don't hollow then I been happy plus I got a big habit under my seat I got a piece sickle and a hatchet wooden clubs kick my girl in my cave we never scared always strange we been high and I been lost for days I got a living on my 8k on my memory phone mattress in my mind family function in my shooting girl practice and we don't fuck with no bitches unless these hoes get ratchet alright everybody so we dropped off the KNM with my boy Pirri at the Drop Shop Customs we're right here in the valley it's only me and Chop today my boy Frank didn't come through today he's actually in Vegas playing some golf my boy Tani stayed back home Perrio stayed back in Houston everybody's back at home it's only me and Chop right now we're deciding if we should go to Mexico I mean we're like literally right here we're like what 15 minutes away? not even that closer? 5 minutes we don't know thinking about going to Mexico we're gonna get some lunch right now and then figure it out and decide if we should go to Mexico or just stay here in the valley and go back to Houston but if we go to Mexico we can buy some more Mexican trim bro cause we're out yeah we need it like I said we're gonna have some lunch we're gonna make a decision cause like I said if we do it's like literally right here 10 minutes away right now we're gonna get some lunch and then figure it out and maybe give you some Mexico content alright everybody so it looks like we're going to Mexico right? yep so once we cross we can't talk English we gotta talk Spanish so for all the people that talk English we're going to Mexico so we gotta speak Spanish if y'all can't understand y'all can google translate hit the SAP button right quick yeah 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 real quick looks like we're going to Mexico we're fixing the cross right now passing up the checkpoint and then you gotta pay like a fee right? you gotta pay like 5 bucks or something like that? 5 bucks 5 dollars 5 dollars 5 dollars 5 dollars Well Raza pues parece que si vamos a ir pa' Mexico que vamos a ir cruzando el puente ya aquí ya vamos pasando ni comimos wey no no ni comimos Vizca si vamos a cruzar vamos a cruzar de una vez porque ya es tarde son las 3 no queremos pasar tan tarde tampoco porque después nos levantan los malandros ah mejor que digan culo pero sanitos sanos aqui vamos pa' allá vamos a cruzar el puente aquí se paga la cuota porque acá en México cobran pa' todo no hay pero Pero sí, nos decidimos para arrancarnos para México. Vamos a ir para Monterrey. Ya que vamos para allá, vamos a comprar vistas y cosas que se faltan para la obviedad que tenemos aquí. Aquí mi compa va a pagar la cuota de 5 pesos. Vamos a ver. Ya sí te transean. Ya te transearon. 5 dólares. Ya me deberían entregar el título del puente. Sí, sí. Este truck tiene alrededor de 300,000 miles, ¿no? 320,000 miles. 320,000 miles. Este truck, y es original motor. Original motor. So, puta madre. Este es un malo motor. En el Chevy Raptor, estoy scared de florear porque creo que voy a romper esa mierda. Esa mierda tiene 200,000. Pero mi chico aquí tiene 320,000. Viene de México cada vez más. Vamos a mostrarles a ustedes real quick. Este es, estamos cruzando el puente ahora. Se miran más o menos así. ¿Sabes qué también hay que comprar agua? Hay que comprar cigarros mexicanos. Una vez estamos aquí porque we're running low. Chop is the connect for the cigarettes. Young people asking me, ¿Where do I get my cigs? My boy Chop usually comes over here. He's the actual plug. He don't sell no cigarettes to other people, but he actually does me a favor. And whenever he comes over here, he gets me the cigarettes. And then everybody from the crew smokes them. They finish my cigarettes. He usually brings the big packs, right? Yep. ¿Cuántos vienen en el paquete? The 10 packs and the big pack. Last time he brought like 50 packs. We had like 50, 60 packs. 60 packs. And they gone. Thanks to Alex, Frank. Everybody likes the fucking Mexican cigarettes. We're running low. So since we're over here, we'll get there. Agarramos las vistas. Agarramos. Vamos a ir al vueltón a ver que se mira. Que compramos. Pa' cigarros y todo el choco. We haven't been to Mexico in a year. I haven't been to Mexico in a year. I haven't been to Mexico with you in a year. Yeah, you were just here not too long ago. Yeah, just a couple weeks ago. My boy Chop, he cross. This fool can actually just come over here with his eyes closed. And you know how to make it, right? A little bit. ¿Qué frontera estamos cruzando ahorita, güey? Estamos cruzando en Reynosa, el Puente en Zaldúas, aquí con misión. So aquí está, aquí está la guarda de raya. Esta es. This is it. Es el río grande. There it is. And just like that, ya estamos en México. Hasta huele diferente, güey. If you guys, there's nothing like Mexican food. If you guys talk about eating motherfuckers, I don't know Mexican food. Whenever we eat Mexican over here in the U.S., it tastes good. Don't get me wrong. It tastes good. But the food here in Mexico tastes more, more, more. It's more, it's more juicy. It's more... Yes, it's more... It's more healthy. It's more preservative. It's more healthy. The meat is more healthy. They cook with beef. You will know, bro. You will know. Preguntame. No, the food over here actually tastes really good. I can't wait. Chop is actually the guy that knows a lot of places, so he's going to be taking me to... I feel like eating some tacos, bro. We need to go to like a real taco stand en Monterrey. Este... Hay que pararse a una taquera o con... Cabritos, ¿cómo se llama? Cabritos. El rey del cabrito. Ya huele a carrezada. El pedo, ¿qué pedo? Ah, ya huele. It's just another checkpoint. Mexican checkpoint. Just like that, we're in Mexico already. ¿De verdad que la cumbia está bonita? ¿O no? Oh, sí. Los más grandes. Saludos y un abrazo. Barretito en San Luis. Tortas del Rey Junior. Están la cumbia. ¡Uepa! ¡Oy, oy, oye! Bueno, Rosita, pues así es. Ya cruzamos. Aquí vamos en camino, ya en la carretera. ¿Qué carretera es esta, wey? Aquí vamos entrando sobre el puente de Anzaldúas hacia Reynosa, sobre las orillas de Reynosa. Se está quemando el pedo también. Aquí está el humadero. ¡Vá, chera! Está caliente. Está ardiendo. Están los bomberos. ¿Qué son esos bomberos? Sí. ¿Verdad? Aquí vamos, cruzamos a buena hora. No estamos mal ahora para cruzar, ¿verdad? Son tres, son las tres y media de la tarde ahorita. Llevamos para rumbo a Monterrey. ¿Cuántas horas son de aquí para allá, wey? Dos horas y media. Dos horitos, pero ahorita deja que caer la chancla, el chapa, la troquita esta, a ver si no nos truena, wey. Si no truena. Dale, calmado, porque queremos llegar. Queremos llegar. Ahorita ni nos paramos, ni comimos nada, ni nada. Ahorita eso, tenemos poquita hambre, porque no hemos comido desde la mañana. A las siete de la mañana ya veníamos en camino y pues llegamos a lo que llegamos ahí con el impirri, dejamos el carrito. Ojalá lo tengan listo para el show de Chocours que viene, pero ahorita vamos allá para Monterrey, vamos a... ¿Qué les voy a ir enseñando un poquito de cómo, cómo está la carretera? ¿Está buena o no? ¿Se aguanta? ¿Se aguanta? Aquí estamos ya. ¡Fueguila! Aquí traemos todo el arrojón. ¿Le vale verga el primo si se sube la troca? Sí. Yo no lo dejan todo manchón. Pobre vaca. ¿Es lo que está bueno para echarnos la mano? Gracias, que le vaya bien. Fotos para el Facebook. Para YouTube. Fotos. Para YouTube. Gracias, Moni Moble. Que le vaya bien. Saludos hasta el valle. Hasta el valle puro 956. Y la verdad es que es que... Ah, ¿verdad? ¿Qué es lo que estábando? Aunque solo empecé también. Para completar los pañales, hombre, iré. Puro 956, puro valle de Río Grande. ¿Qué es lo que estábando? ¿Qué es lo que estábando? People are here trying to make a dollar, bro. Like, I mean, they're working all that for that. Yeah, 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 okay. These people over here, they don't really stand on the corners and ask for money. They actually do. They don't do a very good job, but they try at least, right? Yeah, they're hustling. They're hustling. You know, they're trying to eat. What you give them, like a dollar? A dollar in U.S., how much is it here, like? 20 pesos. 20 pesos. So it's 20 pesos here. So $1 equals to 20 pesos. What we don't have is Mexican money. We only have U.S. dollar bills and I brought nothing but hundreds. My boy chap got a couple of hunts too, so we're going to have to find a, what is it? ¿Cómo se hace casa de cambio? Exchange house. Yeah, exchange house. Can you give them U.S. money and then they give you Mexican money. We're going to try to find one because we do got to pay some tolls in order to take this big road. It's actually a little bit safer than going through the back. And faster too, right? Yes. So we're going to try to find an exchange house so we can change some money. And then once we're over there where Monterrey is really big, really huge, we don't have to do all that. It's a little bit easier to move around over there. But for right now, we're going to find that. Maybe we can stop at a guest and give me a drink because I'm getting a little hungry. I don't know, my boy chap. We hungry. Yeah, we hung. So yeah, let's roll. Viveya Sultana. Bajo un esplendido se laje de luz Bajo un esplendido se laje de luz De distinguidos colores De distinguidos colores Marta Cecilia Comada fuiste tú Aclamada entre las quince colores Que fue que lo merece Marta. A ver everybody we just pulled up to Monterrey y allá vamos llegando aquí. Está el trafical a todo lo que da bien machín. ¿Cuál es la hora wey? ¿Qué hora son las cinco? 5.46 Es la hora de tráfico. Aquí va la racita va saliendo del jale van a comer van a dar la vuelta y vamos llegando ya. con una negra y el ritmo de tango ¡Buenas! 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 A María Bernardo me voy bailando San Bernardo me voy a gozar y se me en el día te está esperando en las zapatas van a bailar en Monterrey se baila la cumbia y su compañía van a gozar yo le he tenido mi rica cumbia y se las canto de corazón al nuevo abierto porque yo te quiero al nuevo abierto y a mi canción toda la mujer de ella te suena What's up everybody? We're here we got here kind of late last night so we couldn't do any shopping we got a room here at a badass hotel voy a chopper and a parking lot ticket or whatever because we parked under the hotel ahorita vamos a ir a buscar las vistas es sábado so today's saturday today everything they close early so we're gonna see if they even have them in stock because we didn't even call we just like literally just pulled up so we're gonna go check it out hopefully we get some mexican food because I'm like really hungry I see Porcha me llevo los taquitos ¿algo leve si hay por ahí o no? ¿algo tradicional? ¿algo kilo calcio? si, 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 ya vamos no me vas a llevar a pinche McDonald's ni a Chacobeo ni a Popeye quiero algo mexicano chiles no, no, no we want something do we want the real deal? I'm gonna let my boy chopper right here and we can get going Alright, so we're at this place we exchange dollars to mexican money we're swapping out what, $500? yes and we're buying it at what, $19.45? yes so for each dollar they're gonna give us $19.45 which is gonna be roughly $9,500 $9,500 $9,500 pesos so $500 is $9,500 pesos when sometimes when you try to buy things with American money they take it cheaper, right? yes, they take advantage of you they take a little bit of advantage this is how it is over here it's best to come out here and do the exchange like it's supposed to be if I get $9,500 pesos if we don't use it all we come and sell it back let's sell it to you at $20.95 they give you less because they're making money on the exchange basically if you're buying it from them you're buying it almost $21 pesos they're selling to you at $19.45 wow so on every dollar they're making about $1.50 yeah that's just the way it is here we got a little bit of cash so we're gonna get pesos and then from there we're gonna go to the Vista place like I said we're hungry so we're gonna try and get some food but yeah it's a pretty day out here it's a sunny day bad ass day actually it smells good it's fresh air after this they're gonna give us the money right now and then boom bounce they're giving us $9,700 $9,700 $9,700 $9,700 $9,700 y de volada se va deja tu y el dinero de aquí parece mentira parece así papel plastic parece Monopoly sí el de Estados Unidos se mira también pero ahorita van a ver los pesos para la gente que no viene pa'ca for the people that don't come over here they don't know Mexico much we're gonna give you guys a little tour and that's why I'm speaking English so the people can understand we're gonna do a little bit of English and a little bit of Spanish so both parties can understand para la raza que nos está mirando en español estamos hablando inglés porque hay mucha raza de Estados Unidos que no sabe español y que no viene pa'ca solo estamos dando un tour aquí cómo está la cosa qué hay que hacer feriar dinero de americano a mexicano y cómo está el show acá para que sepa que acá en México también hay también hay y está con madre acá como les dije estamos a ver a ver las vistas a ver si si hay no ni hablamos ni nada nada más vamos a presentar ahí y echar un taco por ahí a ver qué compramos a ver qué más compramos mugreo compramos ya te daban un poco esto gente we've been here for a minute all right people so this is it check out this what is it 20 pesos you see plastic we got a 200 and then these look kind of funny too these are pretty cool right here 500 500 there it is looks kind of funny kind of funky looking you know we're just not used to it no estamos acostumbrados estamos acostumbrados al dólar por eso se siente un poquito diferente para la gente aquí pues es normal es normal es normal es normal aquí están las monedas este cuantos 10 pesos o 20 20 20 20 esas son las nuevas ok chau all right so we're on our way 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 los reyes neyes para donde rey nobo león dice cuantos rollos ese tiene cuantos rollos tiene este déjame checar cuantos ocupados unos cuatro unos cuatro si la tienen la vista si si no la si no la tienen aquí la van a traer de la otra bodega que tienen ya casi tienen la parrilla el emblem el emblem en la parrilla de este mismo tiempo del super sport de 92 si 430 no no 200 estamos aquí en Pablo de la Garza en la colonia Pablo de la Garza aquí en Monterrey en un león pues ya buscan vistas o partes como las que andamos comprando ahorita con todo gusto aquí los vamos a atender gracias 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 a ti compadre que es que es que es todo es bastante fácil y lento sí y eso es el único que es es tu tocayo es tu tocayo bueno chicos ahí está es es muy simple es fácil ese es el actual el hombre en los momentos que hemos estado aquí antes normalmente habíamos hablado con su esposa pero hoy el owner de todo el negocio aquí es él que es Beto los chicos así que estamos en el search de partes de lo que es que es que es ya necesito venir aquí tenemos eso de la manera que es la principal que fuimos ya comprimos la vista es todo vamos a ir a la plaza para que comandamos la vez pasada a ver cómo se mira el show de repente nos parqueamos y agarramos algo de comer ¿te vas a comer o qué? un cabrito el asador hemos estado aquí una vez ¿verdad? teníamos que hacer un café como eso en el día en Stratis hace como dos años que vinimos comimos aquí la primera vez que vinimos si que vino Josie vino Frankie si, si, si comimos vamos a calarlo otra vez te colieron con el shot tequila ustedes aquí comes y luego al último te dan un shot de tequila ah yo no lo tomé pero es para la digestión te ayuda a digerir la comida te quieren poner pedos para que sigas comprando drinks pero nada yo no me lo tomé no estoy porque estaba bien lleno nos vamos a caer a ver a ver aquí era jabuta un vasito de dos pejolitos Un quesito flameado Una tortillita hecha a mano De maíz Si es queso con chorizo Y nomás quedó Especial ¿Cómo andas? ¿Vin lleno? Está bien mal ya Pero como dicen Barriga llena, corazón contento Aquí hay un chavo que le va bien Ahora si andamos bien tronados ya Bien llenos Le he dicho al vato que te la van a la troca ¿No? Too late Too late, ¿verdad? ¿Vamos a ir a caminar a la vuelta? Vamos a ir al mercadito La vez pasada que venimos Fuimos al mercadito Vamos a caminar a la vuelta A ver que se mire A ver que compramos Comparte una camisita o algo ¿Algo? ¿Tú crees que hay de tu talla o no? Que en México no nos quieren No, está chistosa Aquí le hacen burla A los gordos Y en Estados Unidos Los aprecian Bien cariñoso Allá les ponen Big Mike Heavy D Y aquí les dicen ñoño Manteca ¿Ustedes ponen manteca? El gordo Te ponen pinche matas a objetos Bueno, vale, cierro Vamos a dar la vuelta A ver que se mira Por ahí Como hay el clemite acá Ahora si ando bien lleno Fíjate que traigo espacio Para un elotillo La otra no compramos elote ¿No compramos elote? No, porque andamos muy llenos Eso más Que quede en elote Cubia colombiana Semilindro Monterrey Arriba, güey, en el carro Arriba, güey, en el carro Arriba, güey, en el carro Este es la cumbia serrana que llevo un mensaje en la melodía Este es la cumbia serrana que llevo un mensaje en la melodía La cumbia serrana que llevo un mensaje en la melodía Un saludo para toda la gente de Ondigaz de parte de Vaquero Rey Sabanero Mi compadre Miki Colombia, saludos y síganos en este canal Saludos Buenas ¿Qué tienes? Conchitas, sustitos, elote, envasos, enlazados Echame uno envasos 30, 40 y grande es la de 40 ¿Ceso marido? ¿Mayonesa, chile, queso rallado, queso amarillo? Queso rallado, blanco No, 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 no ¿Todo lo demás? Sí Ok ¿Sin crema, va? No, pura mayonesa y queso rallado ¿Queso rallado? Sí ¿Cacahuates? No ¿Y tú qué quieres? Unas conchitas Elote, queso amarillo, crema, queso rallado Amarillo no ¿Crema, queso rallado, cacahuates? Sí No, 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 no ¿Y eso no te lo sabías? ¿Cacahuates? Sí ¿La salsa a tu gusto? ¿Cuánto le debemos? ¿90? Permítame ¿Vale? Ok All right everybody, well that's it for today. That's it for the Mexico trip. We're done. We got the trim that we were looking for. We bought some other goodies stuff as well. Right now we're going to be heading back. We're going to get our stuff from the room. We're going to be heading back to Houston. Are we going to Houston, right? Yep All right, we'll be going back to Houston. Hope you guys liked the video. Stay tuned. That's it for today, guys.